Y volvemos, volvemos. Remates 2020 del escritorio Leonardo Silvera y compañía. Partes 3 de noviembre local Gigena, cuarto remate de reproductores Hereford y Angus de reconocidas cabañas. 6 meses libres, 300 vientres, sola marca, plazos especiales. Además, 500 vacunos generales de los buenos rodeos de la zona. Noviembre, sábado 21, criollos para andar bien montado. Cabañas, luna de plata y la pilar, 30 yeguas PEI, segundo concurso de domadores, 60.000 pesos en premios. Además, 25 deportivos. Destacamos, excelente oferta de purasangres de Estud Negro el 11. Remate en 10 cuotas 10, 200 yeguarizos generales. Diciembre a todo martillo, sábado 12, local Don Alberto, Sociedad Tradicionalista de Cerro Colorado, Florida. Segundo remate anual, cabañas Lions y la querencia. Los deportivos del futuro, 40 árabes y angloárabes para raíz o enduro. Además, criollas PEI de Don Mauro de Sena, 12 cuotas y descuento contado. Martes 15 de diciembre, volvemos a Gigena. 500 vacunos, 200 lanares en feria general. Y cerramos el año en local Don Alberto, Cerro Colorado, el sábado 19, con las criollas PEI de Cabañas, Las Glicinas de Miller y 25 deportivos en 10 cuotas 10. Escritorio Leonardo Silvea y compañía.